Más pinto cuando salte, salte, marvín donde nadie Más pinto cuando salte, salte, marvín donde nadie Más pinto cuando salte, en mi piensoち que no te mordo Más pinto cuando salte, 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 salte Yo lo vahamos, no te escucha, nadie Que no te encuentres, tu 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!